Que yo iba a traer al alcalde a esta comunidad de Los Galatones y ella me dice, ¿pero para qué? Y yo, ¿para qué trabaja? Pero ese hombre, esa comunidad está feliz con ese hombre, ese hombre tiene ese sector lleno de obras. Digo, ¿cómo? Ah, pues se juega al arte. Dice, sí, 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 nosotros estamos contentísimos con ese alcalde. Pero también es residencial a la pobla, también lo hago de Cancino. Y qué bueno que hay una representación de cada una de estas comunidades aquí presentes. Pero no solo esta comunidad está contenta, está contento el municipio de Santo Domingo Este. Alfredo Martínez es el hombre más trabajador que yo he conocido. Ayuntamiento Santo Domingo Este Lo mejor para la gente